Magazines y cargadores, ¿por qué tiempo debes tenerlo cargado? Hola amigos, bienvenido a su canal Campo Demolición, a la gran familia de Campo Demolición. Y como ven, primero que nada, quiero mandarle un saludo especial a mi hermano Marcelino, Demolition Man, como todos lo conocen, que hoy está de cumpleaños, así que este video es para él y esta felicitación es para él y todo aquel que quiera felicitarlo en sus comentarios, créanme que él lo va a estar chequeando de la misma manera que lo hacemos yo y mi esposa. Así que lo único que le puedo desear es que cumpla mucho más, con mucha salud y lamentamos todos, todos lamentamos que por su trabajo no pueda seguir haciendo esos excelentes videos que hace él, disparándole a todo lo que se encuentra allí e incluso no ha podido venir aquí con frecuencia como lo hacía antes. Pero una vez más a mi hermano Marcelino, que cumpla mucho más, con salud, felicidades. Aquí les traigo algunos cargadores y magazines, ¿no? Y la pregunta incluso que muchos me hacen es con respecto también a lo de los rifles. Aquí les traigo plataforma AR-15 y como pueden ver, esto es bien viejo, pero bien viejo. Esto tiene fácil 30 años, ¿ok? Estos cargadores, ¿ok? Fácil tienen 30 años y ten cuidado más. Porque estos son utilizados por el ejército. Y uno los compra por muy buen precio. Y como ven, funcionan perfectamente. Que es la pregunta que me hacen mucho. Me dicen, Mario, ¿por qué tiempo uno puede tener cargados los cargadores? Y ahora les voy a explicar. Este también es una plataforma para AR-15, ¿ok? Como ven. Pero más nuevo. Este está más nuevo. Este es de un 7.62x39, pero es una plataforma AR-15. Por eso no se parece en nada. Bueno, se le da un aire a este, pero este es para un AK, AK-47. Y como todos conocen, esto es de pistola. ¿Ok? Y están cargados, ¿no? Pero la pregunta que todos se hacen, y muchos incluso se hacen por este medio es, ¿por qué tiempo puedo tener un cargador o un magazine cargado que no se dañe? Los cargadores y los magazines, no importa los años que tengan cargados, no se van a dañar. No se van a dañar. Lo que típicamente daña a los cargadores es, y tampoco ni eso, pero tendría que pasar muchos años, o mucho cargar y descargar para que pudieran afectarse un poco. Pero ni eso, esto está hecho para, precisamente para eso. Es un acero, un metal que está hecho para eso. No hay ningún problema. Tiene que ser, o que sea de muy mala calidad, algún fabricante de muy mala calidad, para que se pudiera aflojar al extremo, que los últimos proyectiles no subieran a la recámara, tanto de una pistola como de un rifle. Pero en lo general, ya incluso hay un video que yo hice de la P320, la P, de la Sig Sauer, la 226, que no sé por cuántos años, creo que, no me recuerdo ahora, pero lo tenían cargados los cargadores, e incluso los proyectiles funcionaron perfectamente. Estos no los van a creer, ¿ok? Estos cargadores, especialmente estos, FACI tienen, sí, FACI tienen, estamos en el 23, estos tienen más de 15 años, o 15 años cargados estos cargadores, ¿ok? Y si viste el video anterior, cosa que debía haberlo hecho en ese momento, ¿ok? Es cuando disparo con mi plataforma R15, y hago algunos disparos aquí atrás, y utilicé uno de estos cargadores, que también lleva, fácil, les garantizo, y es con punta de aire, lleva más de 10 o 12 años estos cargadores cargados, más de 10 años, ¿ok? Garantizados. Esto, ni hablar. Yo me recuerdo, eh, que la última vez que yo cargué estos cargadores, eh, wow, hace años también, y están que funcionan perfectamente. Porque incluso en el video, que ustedes vieron a mi hija cortando un poste aquí atrás, yo utilicé alguno de esos cargadores, y como vieron en ese video, funcionó perfectamente. Los que no utilicé, los dejé cargados y los guardé. No les pasa nada, no les pasa nada en absoluto. Quiere decir que, que uno piensa, ¿no? Que por tener, eh, los cargadores cargados, los magazines, eh, se va a debilitar el muelle. Ya les digo, tendría que ser, eh, eh, un fabricante muy malo para que algo así pasara. Pero no les pasa nada en lo absoluto. Se lo garantizo. Quiere decir que, tanto para tu arma de fuego, la que tú portas, para tu rifle, ¿ok? Ten los cargadores listos, tenlos cargados. Con el proyectil que te permita la ley de tu estado, de tu país, si es fúmero y jacket, porque no te permiten, eh, cargar hollow point, como en este caso nosotros, que sí podemos cargar, eh, hollow point. Pero tenlos cargados. ¿Y por qué razón hay que tenerlos cargados? ¿Por qué razón debes tener tus cargadores, tanto de rifle como de pistola, cargados, abastecidos? ¿Por qué razón? Porque cuando, ni que Dios lo quiera, lo necesite, estés listo y no tengas que cargar, eh, eh, tus cargadores o tus magazines. Siempre estate listo. Entonces, una de las maneras de estar listo es esta. Tener habilitados tus cargadores, tus magazines. No, no esperes a, a, a necesitarlo para entonces, en este caso, eh, cargarlo. Porque no te va a dar tiempo. Pistola, rifle, tenlos cargados armados. Máximo. No les pasa nada. Te lo garantizo. Y esa es una de las razones, eh, eh, que, que muchos amigos me preguntan que si se dañan. No se dañan, caballeros. No se dañan. Pero lo que sí se daña es tu salud. Se puede dañar tu salud si no estás listo y no tienes habilitados tus cargadores y tus magazines. Así que brevemente, eh, me dije, déjame hacer este video número uno para felicitar a mi hermano Marcelino, a Demolition Man, que está de cumpleaños, y dije, yo tengo que buscarme una excusa para hacer un video corto y darle incluso las gracias, las gracias por el apoyo, por su amistad, que siempre me ha brindado a mí en lo personal, e incluso al canal. ¿Con qué? Con magazines, con proyectiles, siempre apoyando lo que hacemos. Así que, eh, qué buena excusa, ¿no verá? Poder llegar por este medio y tener, eh, poderle llegar a él de alguna forma, que no sé si no se lo espere o no, pero poderle llevar, eh, eh, esta felicitación a través de YouTube. Así que, no dejen, no dejen de felicitarlo en sus comentarios. Gracias, hermano, espero que este video le sirva de alguna ayuda, como siempre, buscando la mejor intención de llevarle un mensaje, ¿ok? Un mensaje educativo de que las armas no son malas, los malas son los malas cabezas, y tú tienes que estar listo para detener cualquier mala cabeza. Así que mantén tus cargadores con el calibre que tú tengas, con lo que tú seas, siempre estate listo y tenlos cargados. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Felicidades, mi hermano. Nos vemos el próximo. Gracias. Bye.